Yo tengo un poco de suerte acá. Está mal dada. Ahora, así o así. ¡Al baño! Sí, pero ¿sale? Gracias por salir, Cristianos. ¡Here! ¡가요, keys! ¡Muy las manos! ¡Ah, es lo que me hiciste otra vez! La mamá, cuando le das... ¡Madre mía! Super Vagoman siempre empalmado ¿Qué tal Gris? Mira, mira, mira Super Vago Man ¡Qué subnormal! ¡Porca puta! ¡Qué subnormal! ¡Vago Man! ¡Los chinos no paran de abrir todo el día! ¿Pero ahora qué pasa? ¡Abriré un tal! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Es Brad Pitt! ¡Bye! ¡Buenos días mi amor! ¿Está listo mi café? ¡Me agarró toda la cámara! Cariño, te veo muy estresado últimamente y trabajas demasiado. Hoy creo que te voy a hacer... te he preparado una tiritita. ¡Oh! Así que hoy te he preparado una tiritita. ¡Eh! ¡Perdón! ¿Qué? Así que hoy te he preparado una tiritita. ¡Ay! ¡Qué putada! ¡Esta vez me ha salido de puta madre! ¿Cómo se ha dicho? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Excuse! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Silencio! ¡Presionista! ¡La estrella llave! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué putada ¡No! ¡Aquí no! ¡Bara tiensas! ¡Bare! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hajajajajajajajaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.